jajajaja jajajajaja jajajajajajajaja oiga pues sacan el toquecito que que carlos verdad carlos 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 si pendejo no juan chinga tu madre no mames está vivo barca barca no barca no te ¿Qué creas? Ay, no mames, barca ¡Eh, qué pedo! ¿Qué mamá? Ah, pinche pelón A la verga carreras, güey No va a haber, güey ¿Qué le pasa al piso? Está bien loco ¿Qué pedo? Ya no veo, mamá Mamá, nunca dejas de perrear Ok, vámonos Ay, no, qué pedo No mames, güey Vaya de la verga, güey Vaya de la verga, güey Pues está bien loco este mapa Como para andar acá bien loco Comen la fe, perros, putos Pendejos Nadie de aquí está streamando en Facebook, ¿verdad, putos? No, 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 no ¡No mames, no! ¡No! ¡No, no! ¡Pero! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Quién más primero? Tu jefa ¡Ja, ja, buena esa! La puta de su jefa siempre está arriba, ¿no? ¿Por eso? Ok, voy, voy, según ¿Quién más primero? Fuera de pedo ¿Quién más primero? La puta de tu jefa ¡Chinga tu madre! ¡No mames! ¡Ya, güey! ¿Ya pararon? Sí, ya le puse pausa a mamá ¡No, voy a explotar! ¡No mames! ¡Estás todo pendejo, marrano! ¡Chinga tu madre, Juan! El otro Perdón, amigos Es que tengo nuevo micro Y pues se escucha muy saturado Pero ya no voy a volver a gritar Si grito es un dólar Para cada uno de ustedes, ¿va? No mames, yo chingué Arriba, 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 arriba No, mis dos amigos Se tiraron, güey ¡Qué pendejos! ¡Ah, me pueden dar ustedes! Sí ¡Ah, la verga, la verga, la verga! No mames, aquí para explotar ¡Chinga tu madre! No sé por qué vine por acá, pero No mames, si nos gana el marrano, cabrón ¡Ah, la verga! ¡Casi me aplasta! ¡Ah, párate! ¡Ah, verga, verga, verga! ¿Cómo no se muere? ¡Ah! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ya muérete! Corran, 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 corran ¡Ah, la verga, la verga! No, 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 nos toca pegar ¡Ah, nosotros nos toca pegar! ¡Verga! ¡No mames! ¡Qué pego! No sean montones, güey Porque se pueden tirar No, 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 no ¡Vas, vas, vas! Pásale, pásale, pásale Dale, dale, dale ¿Me caí? ¡No mames! ¡Ah, aquí están, aquí están! ¡Ah, la verga! ¡Me resuelí! Hola, amigos Ya llegué, ahora sí Uy, ya los vi, ya los vi ¡Ay! ¡Ay, bebé! ¡Hola, verga! ¡Ate, mamá! ¡Se te quen el video! ¡Guachin! Sí, güey, fue Ahí la taría, ahí va a salir ¡No, no, no, no! ¡Ah, hijo de puta, güey! ¡Ah, huevo, ah, huevo! Falta barca, falta barca ¡Está acá, barca! ¡No! ¡Hijo de puta, güey! ¡Verga, güey! Siempre quedan los más pendejos ¡Ah, bueno, gracias! ¡Ah, no mames! ¡Vamos con los coches! ¡Vamos con los coches! ¡Espera, espera, espera! ¡Cuidado, cuidado! Te van a tirar uno ahí ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Acá viene, acá viene! ¡Está acá, está acá! ¡Uy, verga! ¡Corre, barca! ¡Corre, barca, espirron! ¡Eso, eso, eso! ¡Está a tu derecha, Juan! ¡Está a tu derecha! ¡No, mamis! Dile que le vas a arco si se deja ganar de rebelde ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Tírenle los caras de atrás! ¿Dónde está el cabrón? ¡Aquí, aquí! ¡Es su barca! 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 ¡Sí se podía agarrar! ¿Ya ves? ¡Claro! ¡Pendejo! ¡Intercepcionado! ¡Verdad, güey! ¡Así le regala su! ¡Pendejo! ¡Ya sé, güey! ¡Hay que se lo regale su puta madre! Oye, pero ¿ese pendejo por qué no puso los carros invisibles? Oye, ¿este pendejo? ¿Quién pone los carros invisibles? ¡Sani Rea! ¡Ay, no mames! ¡Es que me voy a arrancar los pelos de las bolas! A ver. A ver. ¡No mames! ¡No llega! Ah, no voy en primero. Pensé que iba en primero. ¿Quién va en primero? Seguro el pendejo del sideral, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro. A huevo. Lo único que hace las carreras antes de jugar la costa de la mesa. ¡Chinga tu madre, güey! ¡Chinga tu madre que no agarre el punto! ¿Cómo vio el scoreboard? No sé, amigo. ¿Scoreboard? Todos están votando por sideral. ¡Malditos tramposos! Sí, hubieran votado por marca. ¡Gigi! Ah, pues le dijo, güey, antes del directo. Sí, a huevo. ¿Cómo me pasa la carrera? No, se maman, pinches nacos. O sea, lo vi con Donnie Rex. ¡Hondi, verro! ¡Adiós! ¡Haz, hasta arriba! ¡Uy, perra! ¡Qué buen tiro! ¡Vierga! Se irá al avión cerca, brother. Ahorita sale, ahorita sale. ¡No hay pedo! Ahí les voy. Casi. Ni siquiera. Ok, no sé dónde agarré este, pero... Hay un teledirigido, amigos. ¿Neta? No mames, pinche naco, güey. ¿Sólo quedo yo? No, no, no. Está el barca, pero atrás. Se fue corriendo el hijo de puta. Ya va a mirar. ¡Denle, cabrones! ¡Oh, no, virga! No mames. ¡A huevo de eso! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡A huevo de eso! ¡Oh, me subí! ¡Ah! ¡No mames! ¡Eh, subí bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Dale! ¡Mátalo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mátalo! Aquí, aquí, aquí. ¡Ojito! ¡Ah! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Qué mamada, puto carro! ¡Uy, perrita, putita! Sí, pues. ¡Vuelvo, verga! No, pues va ahí. ¡No! ¡Párate! ¡Párate, puto carro de mierda! La verga, perrita, zorrita. No mames, están también culeros malos pa' la verga. ¿Qué? ¿Pa' la verga? No sé, güey. ¡No, puto, una verga! Tienes una pistola al que está en el carro. No seas idiota y úsala. ¡Uy! Ahí, güey, ahí, denle abajo, güey. Ahí abajo, denle, güey. Ahí abajo, pendejo, denle. Eche pendejo, está enfermito. Ya mamaste, ya mamaste, Juan. Ya mamaste. ¡A la verga! ¡Pierga! ¿Ya solo quedas tú, Juan? Juan, ¿de qué lado qué haces? Huyendo del carro que va a explotar. No mames, Juan, no mames, Juan. Ahí viene, 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 viene. Dale con la pistola, con la pistola, con la pistola. Cuando se caga, güey, cuando se caga, cuando choque con nada el pendejo. Ahí. Ahí abajo, ahí, ahí, cójanselo. Jota, güey. Estos pinches misiles no dan una. ¡Ah! ¡Ok, Roberto! ¡Ok! ¡Que te calles a la verga! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ah, la verga! Me sacó mi piedra. ¡Ah, la verga! Casi me da el pinche enfermito. ¡Oh! ¡Oh, la verga! ¡Ah, dime que te maté! Güey, es que vienen de dos, güey. ¿Cómo voy a esquivar dos? A ver, cabrón. Dos pinches enfermos. Uno de pinche de marranen y de marranen. ¡Oh, la verga! ¡Oh! ¡Hola, Malek! ¡Oh! ¡Hola, virga! ¡Andy, bencha! No, ese güey tiene aimbot. El enfermito está allá abajo. Hola. El enfermo. El enfermo. El niño. ¡Oye! Ya háblala a su casa, güey. ¡Hola, virga! ¡No, mames! Te parece que está enfermo, ¿verdad, pendejo? Te recomiendo la mota, güey. Te ayudo, machín. ¡Oh, sí! ¡Oh, la madre! ¡A la verga, pinche pito! ¡A la verga! ¡No lo tumbé! ¡Qué verga! ¡Ah, te fuiste a la verga! ¡No, mames! ¡Le pende la cabeza, güey! ¡Está bien cool era esta carrera, señor Archen! ¡Hasta tu madre! ¡Tengo náuseas! ¡Ah, la verga! Dale, dale, carnal. ¡Descansa! ¡Párale, amigo! No puedes descansar. Creo que es mi voz, güey. ¿Me guardas los vómitos? ¡Le dio una ocecita! ¡Está embarazado! ¿Te imaginas? No. ¡Qué loco, no! ¡Qué loco! ¡Ah, la verga! ¡Qué mamada! ¡Fucking snipe, dude! ¡Fucking snipe, motherfucker! ¡Cállese! ¡Shala, fuck it! ¡Uy, no te duró, puta! ¡Pero no! ¡Pero no me mató, güey! ¡Acá estoy! ¡Güey, ya van dos veces que les doy! ¡Virga, güey! ¡Eso es una mamada, cabrón! ¿Quién más quiere, verga? ¡Verga, güey! ¿Por qué al pinche a estos crotos no le doy? ¡Va a ver! ¡Vale al pinche carro, pendejo! A ver, aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¡Una, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Venga, venga! ¡Solo queda un pendejo! ¡Va a ver, güey, güey, tú! ¡A ver, ¿por qué no puedo tener esos momentos épicos de streamer? ¡Chave! ¿Qué tal Mario? ¡Pues si quiere venir a jugar al copo está invitado! ¡No, es que fan le diga! ¡No, güey, no! ¡Uy, va a morir! ¡A la madre! ¡No quiere y no! ¡Y no es no! ¡A la verga! ¡Vierga! ¡Yeah! ¡Me resbalé! ¡Suscríbete al canal!